El Fútbol de la Octava Región El Palcahuá Hablar del Jurel Herrera es hablar de uno de los grandes punteros derechos de nuestro fútbol El Pasto de Morro es inmortal testigo de sus carrerones, centros y goles Que en el Fortín Porteño hacían a Naval casi invencible Siempre a todos los equipos la cortamos Porque siempre se nos venía a meter atrás, todos los equipos, todos los equipos Y Naval siempre fue así, ganó Teníamos buen equipo, sí, técnicamente bien Pero nos tenían, siempre tenían a Naval Siempre los jugadores grandes tenían jugadores de Naval igual Y por eso siempre ganábamos los partidos de la Octava Región Dueño por años de la Cazajilla 7 El Fútbol vivió los buenos tiempos del hoy extinto Naval de Talcahuano Con 43 años, 22 de ellos casados y con 3 hijos Herrera no olvida el talento que entregó en el equipo del ancla Institución dependiente de la Armada Y quien la vida le dio todo Naval significa todo lo que yo soy de este momento Todo lo que yo tengo, se lo veo a todo de parte de Naval Creo que mi vida está en Naval Y incluso hasta este momento, hasta estos días yo no recuerdo como que si fuera Estuviera viviendo una vez Para mí ha sido todo, nada o todo, mi tranquilidad Estoy muy agradecido de la gente, si la de hinchada Bueno, hasta cuando uno sale del túnel, yo creo que aquí se siente la de hinchada Esperando que la gente lo vea a uno hacer goles Y las fuerzas, o sea, las fuerzas que da el túnel a uno Yo creo que acá donde uno olvida todo Deja todo a estar la cancha Para la de hinchada Vamos, vamos a ver, vamos a ver Jugar en el morro era especial Pues el camioncito, el público y el constante viento Conspiraban contra los rivales El partido jugado era algo así como partido ganado 12 años después de su desaparición Producto de malos manejos administrativos Este recinto, a decir, del Jurel Está igual que cuando defendía al club de su vida Un juguete con gada, con fuerza Enchecándose por la camiseta naval Que es lo más importante para los ocho Con el jugado Y era como una familia Especialmente una familia en el cuadro del rival La carrera de Óscar Herrera culminó a principios de los 90 El delantero nunca fue vendido por naval Cuando clubes como Colo-Colo, Laú y el América de México lo tentaron Por eso, estas tres fueron las únicas camisetas Que el Jurel vistió Esta camiseta naval Esta fue la que me ayudó en la vida Creo que fue lo que me lo hice como futbolista Este yo creo que merece un beso Porque yo creo que vestir esta camiseta El orgullo más grande que puede existir en un futbolista Y esta fue la posibilidad que me dieron Al tuyo al final del piano Para poder seguir en el fútbol Hoy muy bien ha sido el fútbol del final del piano Porque me dio la oportunidad para seguir jugando en el fútbol Y se agradezco mucho a esta gente Esforzada Gente con fuerza, con guía Muy agradecida Uno de sus mayores orgullos Lo fue vestir la camiseta chilena Algo que por entonces Tenía otro sabor a lo que hoy se palpita Yo creo que antes se jugaba más Por el amor a la camiseta Por el amor a su país Y había más comunicación Dentro de los futbolistas Me llegaba a mí un pacto Y me decía Óscar Terrenas, la selección chilena Era muy especial y menta Yo dejaba el frente Como usted me entera A la selección Feliz Incluso ya estaba con mi señora Con la sobrita que tenía Yo para mí era lo máximo Estar en una selección es lo máximo A mí me importaba el dinero No me importaba nada Ciertamente el partido que más recuerda Fue aquel en que en 1981 Enfrentó a Chile y Ecuador Por un cupo en el Mundial de España Aquella noche en el Nacional El Jurel como siempre Desbordó y se entró Para que Carlos Humberto Casella Anotara y materializara la clasificación Chile fue al Mundial Guerrera se lo perdió Una fractura ante Audaz Italiano Lo mantuvo al margen Durante un año Igual cumplió su sueño Y fue al Mundial Gracias a una invitación El Jurel se recuperó Y volvió a defender a su naval Al que con pena Vio morir en 1990 Yo creo que cuando murió el naval Murió parte del puerto Yo creo que murió un órgano del puerto Porque murió mucha gente Mucha gente que vivía Vivía por naval O sea, vivía por naval Pescadores Gente de la feria Gente humilde Gente que La gente que vale O sea, a esa gente yo creo que sufrió Porque yo siempre me Me he leído a esa gente Adoro a esa gente Porque yo creo que ahí está La verdadera Yo no me he Fue un año doloroso El año en que el fútbol Algo perdió Pero Oscar Herrera siguió adelante Abandonó el balompié En Los Náuticos Y hoy trabaja En una empresa de montaje Como contratista Defiende al mismo club Que lo vio nacer En Unión San Vicente En este equipo Es titular fijo Y por su cercanía Al fútbol Se da tiempo Para entender a sus pares Y defender La paralización El paro me parece bien Pero no mucho tiempo Porque Por lo menos pasó el caso De las imposiciones Creo que Muchos futbolistas Nos pagaban imposiciones Entonces ahora actualmente Tiene que pagársela a uno Volver a retomar Lo que no había pagado Pero lo importante Es que Que se pongan la dura Y luchen por El bien de futbolistas El fútbol le dio todo a este hombre Hoy puede vivir tranquilo Junto a su familia No descarta empezar Con un negocio de mariscos Y se precia de ser Un ejemplo para los niños Por eso Se le acaba su mensaje Es que siempre tranquilo Que Que trabajen Que pueden tener la posibilidad De educar bien a sus hijos Lo más importante Digamos Que nunca Estás a morir Creer en Dios Y Y tener buena salud Y Uno puede hacer cualquier cosa La merluza El condo colorado Vamos ya Na paz Vamos, vamos Vamos ya Na paz Vamos, vamos Vamos ya Na paz Vamos, vamos ya